No firmaré ningún papel, ni sellaré ningún contrato, pero te prometí querer, y en prueba de mi buena fe, toma mi mano, no te daré ningún aval, ni un juramento de antemano, yo te querré en el que y en el mal, y nada más como señal. Toma mi mano, que nada más le importa la verdad, las cosas de la sociedad, si entre mi Dios, solo hay verdad, y del destino, ya. Como en un tiempo medieval, donde no se curaba en vano, confía en mi sinceridad, y ven a mí sin más ni más. Toma, toma mi mano. Toma, toma mi mano. Las veces de las dos ciegas, siéntete yo, por ahí está, y le he nacido. Las veces de las dos ciegas. Las veces de las dos ciegas.